Quienes abrieron la puerta del calor un poco, porque hacía muchísimo frío el viernes a la noche allí en la ciudad universitaria, fueron quienes estuvieron cantando, bailando y dando muchísima alegría y color a la noche, que es los Caligari y los auténticos decadentes. Con ellos hablamos. El calor de la gente es una hermosa fiesta, bueno, los 100 años de la reforma universitaria. Que nos hayan invitado a nosotros, que varios de nosotros pasamos por la universidad para cortar camino, pasamos, pero algunos han estudiado, se han recibido, tenemos muy lindos recuerdos y bueno, venir a tocar acá, compartir con tanta gente, con tantos jóvenes que hoy por hoy están viniendo a la universidad y todo eso, la verdad que nos emocionó muchísimo gratamente que nos hayan invitado. Aparte, ellos vinieron, algunos de ellos vinieron acá, han participado, después los charlos no terminaron, ese es otro tema. Pero vinieron, ellos decían, vinimos acá, vinieron los caminitas ustedes, ¿de qué vinieron? Y me quedaron, me quedaron, no me recibí, me faltaron... Menos mal que no se recibió. Mirá lo que nos perdíamos, un artista como él. No sé qué hace, que no tiene un problema en el 10 o en el suquía, no sé. Y aparte, hay que siempre ser consciente que la gente que sonríe vive mucho más que aquella que le atropella un camión. Con cero es mejor. Sí, aunque haya perdido mil dientes en la vida, no hay que dejar de sonreír. Muy bien, no hay que dejar de sonreír, se viven mucho más, lo dijeron los chicos ahí. Realmente, imagínense con el frío que hacía, le pusieron tanto calor, tanto color y tanta alegría a la noche que realmente son unos grandes. Gracias.